Jugaron, que juguemos mal. El punto es circuntería, Zaito. Ok. ¿Es para un público inmaduro o qué? No, no es un público inmaduro. Es un público que está creciendo. Un público que solicita información. Exactamente. Un público que está a la vanguardia. Perfecto. Ya gasté mi poder, ya. Puedes ver a Anubis en camisa, lo puedes ver. ¿Quieres hablar sobre la camisa de Anubis? Ahí tiene la camisa de Anubis. No importa, ya no puedo voltear a esta gente. Veamos que se va a quedar. Ohhhhhhh. Ya está, necesitamos el medio. Voy para allá. ¿No se te laguea? No, el juego no. Perfecto. La transmisión, el séptimo va. Tu torre central está bajo ataque. Beware the shifting sun. Y todos los para todo ese juego. El miedo. Qué l lavoro. De que… ¡Esammly! Y... con esa muerte ganaste ese giver andale bueno es que todo esto está bien pro y así muy buena a veces si me la creo que ya tengo un ultimo ultimo pero ya se fue quien se fue se va nuestro amigo así que vamos en el frente se va nuestro conmigo oye pero a mi como que se me esta lagueando mi culpa no es era por el de x history pero estoy a veintitantos adios mundo crua corres ni tu corre salva tu vida ah llego nuestro amigo ahi hasta menos mal y llevamos 6 kills 6 kills 60 suscriptores acaso oh por dios ojalá algún dia se haitó que tal si te parece si hablamos del reality de la isla para que no se aburran nuestros suscriptores ah claro que si hablemos del reality de la isla para que no se aburran nuestros suscriptores yo quiero saber si yo quiero saber si si a nuestros suscriptores les gusta ya ya no puedo ni hablar ya no puedo ni hablar la fama ya la tengo hasta la lengua ya se me empieza por la derecha ya se me subió la fama 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 mira ya hay que hacer que no maten aquí regreso ok yo necesito nada yo necesito nada es que voy a estar haciendo mi wey ahorita que regreses tu que nos tocó hay que aprovechar ahorita que estan debilicitos para para donar territorio para donar territorio ya me puedo regresar yo? ya ya voy a regresar ya voy por allá si a ver si no corralan no esta conmigo mames wey saco rayos láseres no se que ataque le hizo pero la luz es toda la vida este cabron no puedo con mi anjur virolo siempre tira mal las lances ahorita jaló alguno tu dices ni yo ya estoy listo aguanta veas la roca y bueno ya atacamos 3 segundos 3 segundos bueno ya ya estas ahi no ya se nos fue ya si manasito falta rambo aqui para que canten la cancion ya me quedo sin vida me retorno muy peligroso estar con esta poca de vida muy peligroso estar con esta poca de vida muy peligroso estar con esta poca de vida uuuu que pase nada ya voy para allá ah eso casi maten a nuestro amigo snake corre 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 ese es cero ese es cero no tienes vida estas de ahi ya 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 oh por dios esta todo medido carnal y ah oh madre voy a a campear ok ah si ya por bastante ay me matan los monitos me matan los monitos regreso a la base yo creo que me voy a comprar una pocioncita pacoquiler es divino no bueno entonces si te gusta la isla o no te gusta la isla que opinas de que hayan nunca la he visto me voy a criticar de la isla que opinas de que hayan sacado a luisito rey de la isla sacaron a quien es luisito rey hay un youtuber que me quise ah whatsapp hay youtubers en esa cosa asi parece que te puedo decir entonces me alegra mucho que me esten poniendo atención a los streamers porque los streamers somos ahora prácticamente quienes dictan este las tendencias del país asi perfecto perfecto venga tambien no ya me estoy muriendo vienen por mi snake me maté tengo un trapo en la cabeza me mató el tipo después de que se murió viene por mi el vato viene por mi esta solo esta solo me estoy siguiendo me estoy siguiendo ya 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 trabajo tranquilo todo bien Aquí estoy De vuelta Oh man Oh man Oh man Oh man Oh man Llenaron nuestras tropas en la parte trasera o que? No 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 ¿Qué no está por morir? Por cada muerte de nuestro equipo Con 100 suscriptores menos Oh O sea que Ya tenemos 3 muertos Está en nuestra contra Tenemos menos 100 suscriptores Nuestro amigo Snake se está muriendo Dile que se vaya de ahí ¿Tu pato no se va? Ah, me esquivo Oh por dios No sé qué pasa ni de aquí pero se me está laggeando de una forma muy horrible Yo creo que alguien más está Ah, qué horror es que vio la torre ¿Qué pasó? Se rindieron Ah, qué bueno que se rindieron Esperen a quién manda aquí Gracias por ver el video